¡Hey! 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 ¡Chilipinas! ¡Hey! 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 ¡Bateria! ¡Lobat! ¡Bateria! ¡Lobat! ¡Bateria! ¡Lobat! ¡Lobat! Basta natin! Basta natin! Lahan na lang pati sa carrera ngayon tayo eh Ok na ulit Nagkas madaming tao na ngayon boss Ako na magkibayan boss Paparing ka mahirapan Ok Nakaproblema lang sa battery Primero, ok. ¿Han que acabo de ir? Sabi nila, pero nos vamos a hacer. Ok, ¿no? Ok, ¿no? Laba niya, laba niya. Ok, ¿no? ¿Qué es lo que nos va a hacer? ¿Qué es lo que nos va a hacer? ¡Pilipinas! ¡Ay, no! ¡Ay, no! ¡Pilipinas! ¡Let's go! ¡Let's go! ¡Pilipinas! ¡Let's go! ¡Let's go! ¡Team Philippines! ¡Let's go! ¡Pilipinas! ¡Woo! ¡Pilipinas! ¡Woo! ¡Pilipinas! ¡Hey, hey, hey! ¡Pilipinas! ¡Oh, oh, oh! ¡Pilipinas! ¡Go! ¡Gubina! ¡Go! ¡Gubina! ¡Go! ¡Gubina! ¡Go! ¡Go! ¡Gubina! ¡Go! ¡Go! ¡Gubina! ¡Go! 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 Makita tayo dito para mas kita natin sa taas. Ready na. Ito na. Ito na yung last race ngayon dito sa Japan. ¡Woo! ¡Gubina! ¡Go! ¡Gubina! Ayan, so guys, may hita natin sila dito. ¡Pang third tayo dito! ¡Pang third! ¡Ayan, oh! Marapit na sila. ¡Dito tayo! ¡Dito! 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 ¡Pang third! ¡Panguna! ¡Panguna na tayo, guys! ¡Panguna na! ¡Panguna na! ¡Panguna na! ¡Eto, oh! Pinig breakaway. ¡Eto! ¡Ayan, guys! ¡Nauna tayo, guys! ¡Nauna tayo! ¡Ayan! ¡Nauna tayo! ¡Gamit sa yung EVO helmet natin, guys! ¡Nauna tayo, guys! ¡Eto! 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 ¡Me implam, guys! ¡Misumimplam, oh! ¡Ayan! ¡Okay pa rin tayo, guys! ¡Okay pa rin! ¡Dito tayo, dito tayo! ¡Ulit! ¡Sumimimplam, ulit! ¡Sumimplam! ¡Nakupok! 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 ¡Nakupok lang siya! ¡Nakupok lang! ¡Gay! So, dalawa tayo. Ayan, dalawa yung pangbato natin dyan. 22 and 23. ¡Pangatlo! 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 ¡Ayan, oh! ¡Pakasok! Last lap, guys! Last lap, last lap, last lap. ¡Nakupok! 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 ¡Second! ¡Second, third tayo! ¡Sana! ¡Second, second, second! ¡First! 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 So, guys, ito. Nasa third or fourth place ata tayo. Pero nagulat ako bigla niyang tinagusto. ¡I just like out for a knuckle! ¡First! ¡No! ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video. 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!